Música Ahí, donde estamos amigos, de ese hombre que sufre Y se da de mi suelo, como un perro sin dueño No parece un cristiano, que le pierda la mano y le da un consuelo Y si, ha venido bastante, yo me he de la espera, ahora suelo borracho Si yo me compre, que no es un ser humano, que está pagando muy caros Porque ese hombre soy yo Tengo el alma y el cuerpo destrozado Caído atrás, parecido enamorado Me está matando el tesoro Y si, ha venido bastante, yo me he de la espera, ahora suelo borracho Y si, ha venido bastante, yo me he de la espera, ahora suelo borracho A ganar por mí, sabe que en medio aquí, también este hombre soy yo Y si, ha venido bastante, yo me he de la espera, ahora suelo borracho Y si, ha venido bastante, yo me he de la espera, ahora suelo borracho Y si, ha venido bastante, yo me he de la espera, ahora suelo borracho Y si, ha venido bastante, yo me he de la espera, ahora suelo borracho Soy yo Soy yo Esta mujer me engañó Soy yo Este pisado Señor Soy yo No, 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 no Opa Opa Vuelta a la voz Vuelta a la mujer Vuelta a la mujer Vuelta a la mujer Vuelta a la mujer Y también Con muchas sorpresas Le dije a mi padre